Es decirse que la vida es mucho más que patear un balón con buenos argumentos. Pero cuando se trata de importantes partidos de fútbol, esto es lo mejor que puede haber. En este gran continente que va desde Canadá hasta la Patagonia, el fútbol ocupa un lugar muy especial en los corazones de muchos. Y coronar a su equipo es sin duda el más grande honor. Solo por debajo de reinar a nivel mundial, es la gran fiesta del nuevo continente. Aquí se nota que la mecha se encendió bien. Todo el mundo a la espera de que estallen las acciones en uno de los mayores anfiteatros de esta parte del mundo. El estadio más monumental. Los compases del himno nacional de Brasil. Se escucha el himno con orgullo y solemnidad. ¡Gracias! Y ahora en la alineación de Argentina... ¿Quién cree, doctor, que marcará la diferencia? Cuando se menciona a Alexis McAllister, hablamos de un jugador cuyo valor en el mercado se elevó muchísimo gracias a las hazañas que logró con su selección. Su padre jugó al lado de los mejores de su tiempo, así que el talento le viene de familia. Sí, también lo elegiría a él. Vamos a ver si pueden sacar lo mejor que tiene. Gracias. 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 Y esto es todo. Argentina contra Brasil. Mira, ojalá tengamos una final fluida de principio a fin y que sea muy entretenida, pero el miedo a perder a veces domina las emociones, por lo que no será sorpresa que haya nervios y tensión. Un buen pase y esta podría ser la buena La juegan por dentro No, no va a llegar esa bola Podría haberse metido Si hubiera tenido el balón más cómodamente Lo tenía muy claro Pero el pase no estuvo a su nivel De Paul La controla Acuña De Paul Los Elzo McAllister Martínez Messi Qué habilidad Este muchacho de dónde salió Apenas ha comenzado el partido y ya empiezan a pelearse por el balón Ningún equipo toma la iniciativa Están muy calmos No quieren cometer ni un solo error que pudiera costarles caro mucho más tarde Joel Hington Guillermo Arana Guillermo Arana Le envía larga Parece una jugada de peligro Pase cruzado de Guillermo Arana Revientan el balón Fernández Fernández De Paul Balón para McAllister Acuña Retrocede el balón Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable 0-0 De Paul De Paul Rafinha Bruno Guimaraes Brasil Está acertando sus pases Los Elzo De Paul Esta es la oportunidad para Messi Messi Reacciona con una tremenda atajada Bueno Parece que tuvo un lapsus momentáneo Y se quedó corto de miras Porque tenía opciones a su alrededor Y ni siquiera levantó la cabeza No pudo conseguirla limpiamente y es foul Prefiere irse a la segura Marquinhos Sirve un buen pase Es una muy buena oportunidad para contraatacar Los Elzo De Paul Ojo con Lautaro Martínez Y la controla sin complicaciones Llegó sin mayor problema Weberton La despeja Y eso corta el flujo Fernández Fernández Tiene la pelota ¿A dónde la lleva? Rafael Veiga La domina Danilo Pase al hueco Buscan entrar por afuera con ese pelotazo Joel Lincoln Servicio largo a la izquierda Quiere superar a la defensa Tiro de esquina para Brasil Romero Despeja ese bal ¡Richard Lisson! Sí Jugalo seguro ¡Vaya descuido! Martínez Eso fue sin duda deficiente Guillermo Arana Seguimos esperando la primera ocasión importante del partido Los Elzo Lo obligan a retroceder La controla Acuña Consigue el pase Abre la pelota al espacio Y no quiere correr riesgos Y la manda lejos Balón largo por arriba Tiene una gran opción de disparo Impacto del balón Gol Gol ¡Qué gol espectacular! Estoy sin palabras Ante semejante anotación Y ya empezó Cada director técnico tiene su forma de realizar ajustes tácticos durante el medio tiempo Pero el hecho de que tu figura te dé la ventaja justo antes del descanso Y esto hace que termine lo que era una primera mitad no apta para Cardiacos Una primera mitad que podría describirse mejor como un progreso a fuego lento en cuanto a su resultado final Ya veremos si en el segundo tiempo se abren más las líneas y haya más acciones trepidantes Pues ya obtuvimos 45 minutos de la final ¿Qué sacamos en conclusión hasta ahora? Una cosa es segura No pueden salir a la segunda mitad Intentando y jugando como lo hicieron durante el primer tiempo No tendrían chance ¡Comenzamos el encuentro! Creo que deben salir desde el arranque del segundo tiempo con una grandísima intensidad Y una grandísima determinación Si lo consiguen, para mí, podrían volver al partido Guillerme Arana Joel Hinton Pelota a la derecha Se lo quita de encima y recupera la pelota Rafael Veiga Milagrosamente le llega directo el balón Rafinha Buena oportunidad para la contra Richard Lisson Pase largo al hueco Rafael Veiga Mostró muchas ganas de alcanzar la pelota Pero luego no supo qué hacer con ella La pelota salió y es aquilateral Guillerme Arana Guillerme Arana Joel Hinton Bruno Guimaraes Balón para Magalláes Argentina Sigue atrás por un gol Ahí la tiene Puede venir el gol Sale y es saque de puerta Sale y es saque de puerta La juega hacia el extremo Neymar Demasiado para él Esta fue buena Qué bien la leyó Tal como debía ser Macalisto Defensa fuerte y firme Pelota controlada Richard Lisson Paradón espectacular Definitivamente está a la altura de las circunstancias Le encanta estar ahí Corta el avance en su campo Y recupera muy bien el balón Es hora de que empiecen a tomar riesgo Si quieren una oportunidad Por lo menos que se quede en empate Y consigue liberarse con un regate Foyt hizo todo lo que pudo para salir airoso Pero ningún equipo quiso arriesgar de más Será su última oportunidad Pase filtrado Atención que está en zona peligrosa Cañonazo de Martínez Impresionante topada Bahá'c Pase filtrado Ala Pase filtrado Pase SID Pase Augusto Pase Argentina Muestra un poco más de apremio Y a decir verdad señor Martinoli Eso es lo que se requiere Efectivamente, o se lanzan por todo O se quedan fuera de combate No, lo tienen que hacer de esta forma Busca opciones, ¿quién se desmarca? Bueno, esa mirada lo dice todo Totalmente perdida La idea no era nada mala, señor Martinoli Pase infiltrado cerca del área A final de cuentas quedó corto Ah, falta ritmo y coordinación en los pases Y pasa largo hacia la izquierda Atraviesa por aquí Atención con esta Y ahora cambia de lado Un pase bien medido Entre más te mueves, más opciones tienes Es algo lógico Parece que no estaba de humor Para correr riesgos, ¿eh? ¡Qué buen balón! Brasil Seguramente recibió órdenes De intentar acabar con esto Supongo que por lo menos Tienes como ventaja extra El mantener el esférico Fuera de tu propia zona Toca y toca el equipo ¡Qué bárbaro! Va hacia el extremo izquierdo Romero Bruno Guimaraes Maniobra hacia la izquierda Messi ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! La controla Lo Celso Pase cruzado de Foyt McAllister La juega hacia atrás Y volverá a intentarlo Y ahora cambia de lado ¡Y encontró la forma de pasar! La juega hacia la derecha Y aquí la puede colar Pero al final No sucedió Esta es una grandísima Llamada de atención Más les vale Que se pongan las pilas El partido está por terminar Pero no ha finiquitado ¡Mira qué buen balón! ¡Messi! Una atajada decidida Del portero Pensó que iba a superar Al portero, ¿no? Y lo vio venir Se la señaló muy bien Y la recibe Convendría ser más rápidos Al ir hacia adelante Un pase bastante impreciso ¡Pito el árbitro! ¡Final! ¡Final del encuentro! ¡Ha un peleado muy...